El equipo de Zapote con el Gordo, a la punta Don Hernando, otro veterano más, 71 años también. Mire cómo juegan todavía, se cae Don Hernando, sigue el equipo de Zapote con la ola, al marco, coge el arquero, controla la ola, el arquelito, y una vez inicia el contragolpe el equipo verde. Fútbol en Siloé, la coge Ale, fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz, a estas horas de la tarde de este miércoles 21 de febrero de 2024. Así se juega fútbol en la barriera de Siloé, repetimos hoy, miércoles 21 de febrero de 2024, contragolpe el equipo Zapote, Torrella al fondo, pide fuera al lugar, con el arquero, salta por la ola, avanza el equipo verde, contragolpe rápido por la punta izquierda del equipo verde. Estamos en la recocha del barrio Ortiz, Norman Emilio Ortiz, el ícono de los deportistas en Siloé, primer hombre que fue en los olímpicos con la elección Colombia en los olímpicos de 1968 en Ciudad de México.